Buenos días amigos. Voy a mostrar cómo generar un binomio algebraico incluyendo signos, coeficientes y literales. El signo lo generaremos con la función elegir. Si se trata del signo del primer término, cuando sea positivo la función no escribirá nada. El signo negativo siempre se escribe. El coeficiente será un número aleatorio entre 2 y 10. Recordamos que el coeficiente 1 no se escribe, solo se asume presente. La literal será colocada por medio de la función carácter con un argumento aleatorio. Que esté entre 97 y 103. El código 97 es para la letra A minúscula y el 103 es para la letra G minúscula. Para escribir el segundo término de binomio vamos simplemente a copiar las funciones ya establecidas. Pero vamos a tener la precaución de hacer que la función elegir si escriba el signo positivo. Finalmente, vamos a concatenar todos los datos encerrándolos entre paréntesis. Los paréntesis los colocará la función concatenar. Adicionalmente vamos a duplicar todas las funciones para representar otro binomio. Este binomio también lo vamos a concatenar. Y finalmente vamos a concatenar ambos binomios, para representar el producto de dos binomios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!